Dime que cuando me muera, no me tiene por favor Y me toque tu grande, cante esta canción Dime que cuando me muera, no me tiene por favor Y me sigue con canciones hasta llegar al panteón Dime que cuando me muera, no me tiene por favor Y me sigue con canciones hasta llegar al panteón Dime que cuando me muera, no me tiene por favor Dime que cuando me muera, no me tiene por favor Dime que cuando me muera, no me tiene por favor Y me sigue con canciones hasta llegar al panteón Dime que cuando me muera, no me tiene por favor Dime que cuando me muera, no me tiene por favor Dime que cuando me muera, no me tiene por favor Dime que cuando me muera, no me tiene por favor Dime que cuando me muera, no me tiene por favor Dime que cuando me muera, no me tiene por favor Dime que cuando me muera, no me tiene por favor Dime que cuando me muera, no me tiene por favor Dime que cuando me muera, no me tiene por favor Dime que cuando me muera, no me tiene por favor Dime que cuando me muera, no me tiene por favor Dime que cuando me muera, no me tiene por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!